Se pedirá al Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador ayuda inmediata para contrarrestar el tema de la llegada de sargazo a las playas de Quintana Roo, señaló el secretario del Medio Ambiente, Alfredo Arellano. Hasta el momento se han puesto barreras antizargaceras, pero que no han dado resultados esperados. Y por supuesto, generar también la posibilidad de que el sargazo se convierta en un recurso económico para el Estado. Mira, estamos trabajando en la estrategia de mediano y largo plazo y también queremos incorporar al sector federal. Hay que acordarnos que este tema es un tema de competencia federal. Nosotros entramos a trabajar este año, lo seguiremos haciendo por supuesto en la medida de nuestras posibilidades, pero necesitamos incorporar, ya estamos buscando también los acercamientos con el Gobierno Federal, con la nueva administración, precisamente para diseñar las mejores estrategias tanto de financiamiento como de operación. Estamos experimentando con el tema del equipo que se está disponiendo, revisando costos, beneficios. Al momento se han ejercido en una mezcla de recursos del Gobierno Federal y Estatal, son alrededor de 140 millones de pesos. Al momento se han ejercido recursos alrededor de 140 millones de pesos para el combate a esta alga marina, señaló el funcionario, pero dijo que es imperiosa la aportación de apoyo por parte del Gobierno Federal, ya que este tipo de operaciones marinas son muy costosas. El empresariado de Quintana Roo, sobre todo de las zonas costeras, ha señalado que estas barreras antizargaso no han dado los resultados que se esperaba de ellas.